Quería empezar el resumen semanal número 6 enseñándoos el levancal o arriate de abtenia cordifolia. Esta planta suculenta también se la conoce comúnmente como rocío y la ubicación ideal sería con un sol parcial. Como vemos se está mostrando multitud de flores rosadas aunque podemos encontrar variedades con flores amarillas por ejemplo. También están empezando a florecer los anacamseros. Son flores muy efímeras que duran menos de un día así que tenemos bastante suerte de poder verlas. En este caso se trata del cultivar red passion. Estamos teniendo unos días con las temperaturas muy altas por lo menos para la zona donde estamos. En el interior del invernadero hemos alcanzado unos casi 40 grados centígrados. En el exterior a la sombra tenemos una temperatura de 38 grados y pico que sigue siendo alta pero bueno no es demasiado diferente a la del invernadero. Por cierto cuidado con la cochinilla algodonosa en los meses cálidos ya que será cuando más se reproducirán. Aquí tenemos una zona de la maceta cubierta por este material algodonoso que se crean ellas para protegerse. Es simplemente la zona donde había estado en contacto con la planta y es que buscarán cualquier recoveco para poder esconderse y reproducirse. Con las altas temperaturas también podemos ver a este género de plantas suculentas cerrando sus rosetas para protegerse del sol y del calor. En cierta medida es algo natural no obstante si es excesivo pues quizás deberías contemplar la posibilidad de proteger a estas plantas durante los meses cálidos. Vamos a entrar momentáneamente al interior de casa así que a la vez que nos refrescamos os muestro cómo se encuentra esta maceta de poto. Está enorme. Los que no le temen a este sofocante calor son los Gynocalycium valdianum que están ahora en plena floración. Fijaos qué color y qué tamaño tienen sus flores. Y qué decir de su planta madre. Las flores son abundantes de un color muy brillante y de gran tamaño en comparación con el cuerpo de este tipo de cactus. Además en el día de hoy vamos a presentar estas macetas de Sempervivum. Se trata de la que se conoce comúnmente como Siempreviva de telarañas o Siempreviva de las arañas. Ha emitido sus estolones que es una forma asexual de reproducirse. Todos estos hijuelos que están al final de este largo tallo tocarán tierra y enrizarán cuando encuentren las condiciones adecuadas. Sin embargo aquí en maceta vamos a darle una pequeña ayudita. Voy a ir retirando todos estos estolones o hijuelos y vamos a recortar un poco su tallo para poder plantarlos en una maceta. Como emite muchísimos y algunos son de muy pequeño tamaño vamos a ponerlos todos en una misma maceta y cuando la desborden pensaremos en trasplantarlos a una maceta de mayor tamaño. Para hacer esta tarea nos será de gran ayuda unas pinzas. Simplemente entierro hasta la base de la roseta donde mayormente emitirá las raíces y una vez que está todo plantado pues vamos a proceder a regar. Más adelante os enseñaré el resultado y aquí en pantalla te dejo la lista de vídeos donde muestro todos los resúmenes semanales desde el primero que hicimos. Nos vemos en un próximo vídeo.